¡No te confíes, no te confíes! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡Un día! ¡No se ha vencido! ¡El pueblo! ¡Un día! ¡No se ha vencido! ¡No se ha vencido! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡Un día! ¡No se ha vencido! ¡No se ha vencido! ¡No se ha vencido! ¡Ájale, pueblo! ¡Vámonos! ¡No se ha vencido! ¡A la derecha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!